Te fuiste lejos de mi, me dejaste por otro amor Y el saludo se va, para el famoso chelo, Allendo y yo, rico Y lo nuevo es, rico Te fuiste lejos de mi, me dejaste por otro amor Destrozaste mi alma con tu adiós, yo que te entregaba todo mi amor Pensando que me querías de verdad, pero que solo jugabas con mis sentimientos Te arrepentirás, te arrepentirás por mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás conmigo otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás por mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás conmigo otra vez Ya no habrá oportunidad para nuestro amor Y con ritmo y sabor Me fuiste lejos de mi, me dejaste por otro amor Me dejaste por otro amor Destrozaste mi alma con tu adiós, yo que te entregaba todo mi amor Pensando que me querías de verdad, pero que solo jugabas con mis sentimientos Te arrepentirás, te arrepentirás por mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás, sé que volverás conmigo otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás por mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás conmigo otra vez Ya no habrá oportunidad para nuestro amor Te arrepentirás, te arrepentirás por mi gran amor 色 видео Aún�iéndote, te arrepentirás por mi gran amor